Le voy a tumbar el moco, yo sueno monstruoso hasta cuando me equivoco I'm blowing up like A-Kan, you keep up the hustle, salen A-Band Con tus alicates, que no son depresión y tampoco la aguantan Aunque se hacen, padecerán de depresión Si se cruzan en mi camino, aunque se disfracen Yo sé distinguirlo, no me intimido Aunque tenga suelta un par de tuercas, aprende, cabeza hueca Ando sin corillo, tengo muchos conocidos, son limitados los amigos Mis enemigos saben que tengo suelta un par de tornillos No es pa' que se alarmen, ni tampoco pa' lavarme Pero con lápiz fácil, puedo dejar toxizo, papi Como polaco y lápiz, le hicieron al cáncer de MySpace Lo rajaron como un philly Ahora mi espacio pa' sacarle la cachita Pa' enterrarlo, sus bolígrafos y tinta Soy el cáncer que la piel te despinta Arremato como chiva, te doy una chiva Ya es hora que te despidas, ya que te noto afligido Y no pensaste que podía dejarte tan deprimido Tantos musculitos y te rompo los tejidos de mi zona Están restringidos La zona pequeña, 100 por 35 Corazones grandes que pompean Sangre de taíno, te noquean De un derechazo como chico Aunque me quieras dar el tajo No voy a hacer que tragues leche de mi palito Hasta que te de equipo pa' estos pelitos El cañón va pa' la frente, no un hilito Por tragar más bolita que jongrijico No hay un caja de estar de propia Están al borde del delirio Mira, importar respeto con el confinado tiempo Y el cacerío lirios del sur Te hace perder el equilibrio por frontu Organja, el calladito vega alta pa' Villa cojones Aquí está toda mi gente presente Y yo me guío de delincuentes Ah no, de variantes Porque los mato en un instante Estos cabroncitos no tiran pa'lante jamás Conmigo no tienen na' que buscar Vamos a ver Quién es el que tira la frase El desenlace Tú sabes, estás buscando que yo te aplaste En un instante eres una hormiga Y yo siempre voy pa' arriba Jamás pa' abajo Los dejo en el fango Los dejo como mala suerte Como un negro chango Otra vez te jorgaño Y que seguilla Y a tu mujer la pongo a bailar hasta el tango Ok cabrón Este es mi mambo That's what Alright